¿Por qué jugamos? ¿Para creernos mejores? ¿Para creernos superiores? ¿Les parece bien esto? Es impresionante la cantidad de veces que jugamos en el día. La mayoría de veces lo hacemos sin darnos cuenta. Lo hacemos de manera automática. Pero ¿qué cosas tenemos en cuenta para criticar? La desapariencia, su forma de vestir, las redes sociales o los comentarios que nos llegan de otras personas. Y también en el colegio se juzga muchísimo entre los alumnos. Hasta en un mismo grupo de amigos se critican los unos a los otros a sus espaldas. Sin importarles que son amigos. Ahora, con toda la tecnología que hay, las personas juzgan a partir de una foto o un mensaje. Y capaz a las personas que están juzgando no la conocen, pero lo siguen haciendo porque total nunca se va a enterar. Y algo que puede pasar es que dos amigas se peleen y una de ellas de bronca va y la critica con el resto del grupo. Le resalta todo lo malo, la ridiculiza, logrando que el resto del grupo la critique. Y a nuestra, escuchándose la solución. A nuestra, esta manera de actuar nos parece normal, pero no lo es. Yo era una de las personas que hacía esto. Hasta que me di cuenta el daño que producía esto del criticar al otro. Pero recién, después de todo lo que pasó, me di cuenta que lo que hice estuvo mal. Y ahora no digo que soy la chica perfecta que no critica, que no juzga. Sino que lo sigo haciendo. Pero cada vez que lo hago me quedo pensando en lo que hice. Y hasta a veces me trato de frenar. A mí me pasó una situación como esta. Yo critique mucho las que estaban del otro lado. Y eso me hacía peor. Me di cuenta que no ganas nada criticando. Lo único que haces es empeorarte a tu imagen y empeorarte a vos misma. Y una situación que puede pasar es que estés con tu grupo de amigos o un grupo de personas. Y ellos empiezan a hablar de una persona que capaz conoces o es amiga tuya y te cayó bien. Y ellos empiezan a hablar mal de esta persona. Y de alguna manera la critican. Y a vos con todo lo que dijeron te cambias la manera de ver a la persona. Te cambias la buena imagen que tenías de ella a una mala. No dejes que te cambien esa manera de ver a una persona a partir de lo que otros dicen. No te dejes llevar por sus malos pensamientos o por lo que hacen. Porque capaz vos no querías criticar y lo terminás haciendo porque te dejaste llevar. Sabes poner tus propios límites en lo que decís. Sabes frenar estas situaciones y criticar al otro. Y otra situación puede ser que criticar se nos vaya de las manos. Y estar lastimando a la otra persona. Y mientras nosotros pensamos que no la afectó para nada. Pero esa persona está siendo lastimada por nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta o le pasamos por arriba como si no fuera nada importante. Pero en verdad es algo muy importante. Y en una situación muy extrema la persona puede terminar con depresiones, tartamuda. O puede dejar el colegio o tener retraso en el aprendizaje. Ya sé que esto les puede parecer cualquiera. Hasta a mí me parece cualquiera que criticar termine en eso. Pero es así. Si alguna vez ves una situación así tan extrema, frenalo. Porque hay un montón de personas que ven esto y se quedan mirando sin hacer nada. Y la persona que está siendo lastimada se siente presionada. Se siente hasta se siente inferior. Se siente insegura de cualquier cosa que haga. Porque siente que hay alguien atrás de ella juzgándola por cualquier cosa que haga. Diciendo esto no estoy retando a nadie. Sino lo que quiero hacer es cambiar este mal hábito que tenemos. Porque no es lindo y no es bueno. Y además si dejamos de criticar, en vez de estar bajón de mal humor. Podemos estar de buen humor, contentos. Porque no estamos con ese mal pensamiento de otra persona en la cabeza. Todo esto es nuestra sociedad. Es la realidad. Y hay que cambiarlo. Y hay que empezar, tenemos que concientizar. Porque hablar mal de otra persona que no está presente está muy mal. Los invito a que antes de hablar de alguien que no está presente, pensar dos veces. Si lo que vamos a decir está bien o está mal. Y cuánto le puede afectar a la otra persona. Y también a dejar de hacerlo de manera automática. Y tratar de sacarnos este mal hábito. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.